Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En la Casa de Dios celebramos la Eucaristía y muchos lugares son convertidos en casas de oración. De modo que, ¿cómo es tu actitud cuando vas a la Casa de Dios? ¿A qué se va la Casa de Dios? Nosotros compartíamos ayer el Evangelio donde el Señor nos decía si conocieran lo que conduce a la paz. Y hablábamos de dónde conocemos, dónde podemos guiarnos para poder descubrir lo que conduce a la paz. Y muy sabiamente encontramos en la Iglesia muchas cosas que conducen a esa paz verdadera. Pero hay veces que no la encontramos porque vamos no a encontrar la paz sino a encontrar un espacio de conversatorio con otros. Aunque a veces nuestra mirada va hacia Jesús en el camino se desvía. Dentro de la Iglesia nos desviamos. Por eso quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que mires qué actitudes hay cuando estás en la Iglesia que no son de Dios, que no conducen a la paz. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Entonces, ofrecemos la Eucaristía al Señor pidiendo por nuestra conversión. Pidamos al Señor que mire nuestro corazón contrito y humillado y que no lo desprecie. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía y para que el fruto de la conversión se dé en nosotros, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplirte libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos, atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Apocalipsis Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo, Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, Toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen, Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu presencia, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu presencia, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu presencia, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu presencia, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu presencia, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración. Pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo entero estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, divina fuente de paz y de amor, hoy queremos abrir todo nuestro ser a tu presencia. Ven e ilumínanos con la luz de tu verdad para reconocer la fuerza profética que se esconde en la palabra de Dios. Que, movido por tu gracia, podamos atrevernos cada vez más a ir más allá de nuestros límites y comodidades. Amén. Recordábamos ayer, o recordamos un poco el Evangelio, donde Jesús nos decía, si conocieran lo que conduce a la paz. Pues vamos a la iglesia a buscar eso que conduce a la paz. A tener el consuelo, un alivio a nuestras cargas, a nuestras fatigas. Pero así como también muchas personas salen, digamos, renovadas, llenas de esperanza, reconfortadas en sus adversidades, muchos o pocos de la iglesia salen muchas veces en peores circunstancias. Es decir, llegan a su casa o van en el camino y han perdido o a lo mejor no han prestado la atención necesaria a lo que el Señor nos ha comunicado. En ese sentido, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que no hice bien en la iglesia donde encuentro lo que conduce a la paz y no lo encontré? ¿Qué no he hecho bien? Pues es importante pensar en las actitudes, comportamientos que podemos tener dentro de la iglesia, dentro del lugar que conduce a la paz. De repente vamos por compromiso. Algunos pueden ir porque hoy es el aniversario de mi esposo, de mi hijo que falleció, de un amigo, y me invitaron y de repente vamos por cumplimiento, cumplimiento. Otros también la actitud, puede ser pues una actitud a lo mejor de fe en el camino, pero cuando hemos llegado y nos hemos encontrado al vecino, a la vecina, al pariente que teníamos tiempo sin verlo, no hemos hablado con Jesús sino con el hermano. En fin, hemos convertido la casa de Dios en una casa, en un mercado, donde todo el mundo habla, pero no habla con Jesús. Donde a lo mejor en el momento de la paz de la misa, le hemos dado otro sentido a la paz en la Eucaristía. Ya hasta ese momento de pueden darse el saludo de la paz, ya uno siente tranquilidad, serenidad, alivio, alegría. Y cuando nos dicen dénse fraternalmente la paz, usted le está dando lo bueno que siente al otro, lo está compartiendo, y así viceversa. Pero muchas veces la paz en la misa no es paz en misa, es muchas veces el receso de la misa. Y hablo, y cómo está, cómo se siente, cómo está aquel, cómo, mire, no lo he vuelto a ver. Y entra, es un momento de conversación, donde en verdad no hay paz si no hay un mercado. Por esas razones, muchas veces nosotros de la iglesia salimos como entramos, y muchas veces hasta peores. Porque la casa no la hemos aprovechado para una casa de oración, sino para un mercado, para hablar con el otro, para estar mirando el reloj, a qué horas termina el padre, cuándo se va a acabar la misa. Yo tengo muchas cosas que hacer. Cuando estoy en la iglesia y estoy pensando en lo que tengo que hacer, y que si estoy aquí no hay otra de que lo que tengo que hacer tiene que esperar. Porque estando aquí y pensando y afanándome, preocupándome por lo que tengo que hacer, eso no va a adelantar lo que debes hacer después de la celebración. Por eso, hermanos, hay que cuidar el comportamiento, hay que cuidar los gestos, hay que controlar la mente. En las celebraciones. Porque así podemos darle el verdadero sentido a lo que conduce a la paz. Una persona que dice, es que las misas son iguales, es lo mismo de siempre, a mí eso me aburre. Pues te aburre porque no le has encontrado el amor. Y algo muy bonito que escuchaba en estos días, si tú estás desilusionado, si tú estás desenamorado, no sé si se puede decir así, de las cosas de Dios, vuélvete a enamorar de las cosas de Dios. Y así vas a encontrarle sentido a todo esto que hay aquí alrededor y bonito. A que la belleza de un templo no es para turismo, hay para que la gente, qué belleza la iglesia, qué bonita la iglesia. Todo lo que hay en la iglesia nos lleva, cuando es precioso, cuando es bonito, nos eleva, nos tiene que elevar a Dios. Y no solamente a lo bonito. Y tomémosle una foto, porque esto nunca lo había visto. que cada espacio donde acudamos sea un espacio de oración. Mi casa será casa de oración, dice el Señor. ¿En qué hemos convertido nosotros a veces la casa de Dios? Cuando vamos a la casa de Dios, vamos a orar. ¿Qué hacemos mientras el Padre sale a la misa? Estoy hablando con el otro, estoy conversando. No, es que hay cinco minutos, esperemos los cinco minuticos, y aprovecho y saludo a la otra o al otro. ¿No podría yo hablar con Jesús? Prepararme para la Eucaristía. Que el Señor nos ayude a que en cada iglesia donde entremos, encontremos y le demos sentido a lo que es la casa de oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la iglesia. Pidamos para que siga siendo instrumento de amor y de paz. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que hagamos respetar la casa de oración. Roguemos al Señor. Por la conversión de todos y cada uno de nosotros. Para que alcancemos la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, te damos gracias, porque tu palabra es luz para nuestros pasos. ayúdanos a desterrar de nuestra existencia todo aquello que nos impide ser libres y danos por entero a los demás. Purifica nuestro corazón de todo egoísmo, vanidad, hiperficialidad, comodidad, que no deja que tu palabra termine en nosotros y dé frutos abundantes. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar, ofrecemos el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orden, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad. por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo, Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos lleva Señor a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Lisandro Terán Obispo Electo de San Cristóbal Monseñor Juan Alberto Obispo Auxiliar Monseñor Mario Moronta Obispo Emérito de San Cristóbal y con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad de paz y justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admíteles a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de quien te es en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias 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 Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Biblia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas. E imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. 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 Gracias.